un hermoso llavero de pepsi que del otro lado tiene todos los departamentos y los kilometrajes a todos los departamentos ahora con una mano sola no voy a poder voy a intentar poner esto en algún lado y a ver si le podemos dar una vuelta todas estas medidas son a partir del kilómetro cero de montevideo para este el interior del país son en kilómetros las distancias está súper interesante este llavero era de mi abuelo 498 dice ahí 92 san jose cuadra no sé bien ahí no se ve bien creo que esto es 394 la cuarenbo 271 189 627 artigas 640 bella unión 46 canelones 177 colonia 189 durazno y ya estamos otra vez este era de mi abuelo de cuando él era camionero y bueno no se le habían regalado esto así que bueno ese fue este cortito vídeo quería hacerlo para que esto quedara en internet subido porque éste anda saber cuánto más dura beso a todos que pasen muy bien chau chau